Ayer no fuimos de fiesta y no pudimos bailar Sin embargo todos los pollos bailaban con Baltazar Y los pollos me decían, contigo no por un día Porque el rey de la cintura es el viejo Baltazar Baltazar ya tiene un pollo, oye caballero, ya tiene un pollito Baltazar ya tiene un pollo, ese viejo vive regalado Baltazar ya tiene un pollo Me come un pollo, que un bacalao Baltazar ya tiene un pollo Y aquí en un pollito, pollito está botado a mí ¡Suscríbete al canal! Música Música Baltazar ya tiene un pollo Tremendo pollo pa' gozar Música Música Música